Eskef resalta participación del Touring y Automóvil Club Paraguayo en la organización del Rally Trans Itapúa 2021. Quiero realizar un comunicado de presa en forma personal en mi carácter de presidente del Círculo Encarnación de Volantes y lo voy a realizar de la siguiente forma. Julio Alberto Eskef, presidente del Círculo Encarnación de Volantes, por la presente me dirijo a la familia automovilística nacional y a sus seguidores y manifiesto cuánto sigue. Mi reconocimiento y respeto de siempre a todas las autoridades y comisiones del Touring y Automóvil Club Paraguayo, a todas las tripulaciones, dirigentes asociados al Centro Paraguayo de Volantes y a los centros afiliados al Touring y Automóvil Club Paraguayo. Manifiesto que mis expresiones vertidas al momento de la organización de la 33ª edición del Petrobras Rally Trans Itapúa 2021 fueron basadas en desaveniencias por criterios organizativos. Si algunos miembros de las instituciones arriba mencionadas se han sentido ofendidos por dichas expresiones, quiero dejar en claro que a pesar de haber intentado posteriormente, en varias ocasiones, buscar la conciliación y armonización del impasse producido, no tuve la respuesta deseada para tal fin. Aprovecho esta oportunidad para expresar las disculpas correspondientes. El desafío es grande. Estamos comprometidos en seguir construyendo el automovilismo deportivo como lo ha venido haciendo el Círculo Encarnación de Volantes, que en el año 2022 cumple 40 años de existencia. El Petrobras Rally Trans Itapúa año 2021 se realizará desde el día viernes 26 al domingo 28 de noviembre. Aprovecho para invitar a todos los centros de volantes que quieran participar y colaborar en la organización y seguridad de la carrera, de manera a lograr un evento final exitoso del Petrobras Supercampeonato Nacional de Rally 2020-2021. Concluido este, empezaremos a trabajar todos en la preparación del Rally Trans Itapúa año 2022, que será parte del campeonato FIA Codasur, manteniendo siempre la esperanza que mancomunadamente tengamos nuevamente la posibilidad de ser electos por la FIA como evento candidato a una fecha futura del World Rally Championship. Cabe resaltar que Petrobras Rally Trans Itapúa 2021 se realizará desde el día viernes 26 al domingo 28 de noviembre.